Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Mami, tú eres una champion Rampa pa pam pam, con un booty fuera del hogar Una cintura chiquita, mata la canta